¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos en esta tarde y hoy les quiero hablar acerca de Agustín Dictorvide. Agustín Cosme Damián Dictorvide y Arámburo nació el 27 de septiembre de 1783 en la ciudad de Valladolid, hoy moriré en Michoacán, hijo de José Joaquín Dictorvide Aquirre y María Josefa Arámburo Castillo Figueroa. Estudió en el seminario jesuita de su ciudad natal. A los 14 años, definida su vocación militar, ingresó al Regimiento Providencial de Valladolid y se desempeñó como militar realista contra los insurgentes entre los años de 1810 y 1816. Derrotó las tropas de Miguel Hidalgo y también derrotó a Morelos en el Monte de las Cruces. En octubre de 1820 fue convocado por el virrey Juan Ruiz de Apodaca para combatir a Guerrero, uno de los últimos insurgentes en la Sierra Madre del Sur. Pero más tarde se uniría a su antiguo rival y juntos proclaman el Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821. Un nuevo virrey, Juan de Adonofú, accedió a pactar con Iturbide el 24 de agosto de ese mismo año. En octubre de 1821 firman los tratados en Córdoba, Veracruz, en el que se establece la total independencia del Imperio Mexicano y la retirada de las tropas españolas. Y así fue como el 27 de septiembre de 1821 el ejército trigarante entra triunfante a la ciudad de México, comandado por Iturbide y Guerrero, y así concluían 300 años de dominio español. Se abolió la esclavitud, pero México había gastado mucho en armas y en medicinas, entonces no había ni un peso partido por la mitad. Entonces, para que a México le pudieran seguir comprando y vendiendo productos, España determinó que el primer emperador mexicano fuera alguien de origen mexicano, pero de descendencia española. Entonces, ante la presión del pueblo y los militares, Iturbide fue coronado el 18 de mayo de 1822 en Guadalajara. Durante el Imperio, le ofreció el título de Dama de Honor a Doña José Fortis de Domínguez, pero ésta lo rechazó al no estar de acuerdo con el Imperio. Todo lo malo comenzó cuando el general brigadier Antonio López de Santana, quiso acortejar a su hermana para convertirse en Alteza Serenísima. A pesar de que solamente tenía 30 años y ella tenía 60, pero apenas el emperador se dio cuenta del propósito tan absurdo, puso fin a la actividad, cesándolo de su cargo. Entonces Santana se enfadó y inició una revuelta contra el emperador, y hizo que muchos otros se sublevaran también. Ante la presión, Iturbide renunció el 19 de marzo de 1823 y se fue exiliado a Europa. El Congreso le había prometido una pensión de 25 mil pesos mensuales para su sustento, a la cual su familia también tendría derecho en caso de que él llegara a faltar. Pero durante su estancia en Europa no le estaba pasando nada bien, ya que el rey Fernando VII lo andaba buscando para justiciarlo, ya que fue causante de que México se independizara. Además de que el Congreso no tenía dinero para pagarle su pensión, pero sí para pagar a los espías que mandaron a vigilarlo. Regresó a México el 14 de julio de 1824 para advertir a México de los planes sobre la reconquista. Pero apenas pisó territorio mexicano, fue prendido en Soto la Marina Tamaulipas y llevado a Padilla para ser juzgado. Y murió fusilado el 19 de julio. ¿Ustedes qué opinan sobre Iturbide? En mi opinión, yo creo que fue una falta de consideración, ya que de no haber sido por él, tal vez España hubiera logrado su intento de reconquistarnos. Me parece algo muy reprobable por parte del Congreso, por la decisión que se tomó. A pesar de que a Iturbide nunca se le informó de esta decisión, porque lo fusilaron sin darle la oportunidad de defenderse. Pues ahí se los dejo de tarea a todos. Bueno, me gustaría que me comenten su opinión al respecto. Y por supuesto, les notifico que ya muy pronto se va a llegar el día de la rifa del libro La Nueva Gran Historia de México. Es un buen libro editado por el Colegio de México. Estoy seguro de que quien lo tenga en sus manos va a ser muy afortunado. Bueno, pues manifiesten su deseo de querer participar. Y también quiero aprovechar este momento para felicitar al doctor Juan José Ramírez de La Paz, director médico del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Hidalgo, que está cumpliendo años el día de hoy. Y muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente vídeo.